¡Los padres de familia de la institución educativa Sol Radiante de la Margen Derecha realizaron un plantón al frontis del AUGEL Cusco, exigiendo la destitución del director de dicho plantel por una serie de presuntas irregularidades. Este habría realizado cobros indebidos. Tras escuchar las denuncias en contra del director de la institución educativa Sol Radiante de la Margen Derecha, el director del AUGEL Cusco dispuso la intervención inmediata de dicho plantel. En el lapso de hoy día vamos a disponer que el área de gestión pedagógica y también el área de administración puedan constituirse bajo esta queja verbal que han hecho los padres de familia, pero les he pedido que en el lapso de hoy día hagan lo posible para hacernos ya llegar a la queja formal por mesa de partes, adjuntando algunas evidencias o pruebas de lo que ellos están quejando. A contraparte de su disposición, el director Andrés Avelino Ninán puntualizó que los padres de familia no presentaron una denuncia formal y documentada contra el director Héctor Flores. Lo cierto es que ellos no han hecho todavía una queja formal con evidencias o con pruebas, porque usted sabe también, el director o los señores que son los quejados, a veces se arguyen en que no habiendo prueba alguna o por lo menos un indicio válido, pues dicen que por gusto se les acusa. El director del AUGEL Cusco señaló que una vez formalizada la denuncia contra Flores, recién su representada oficialmente actuaría para investigar los preocupantes hechos denunciados. De alguna manera bajo esta queja y habiendo ya estos indicios o estas pruebas, si se quiere llamar así, nosotros ya podemos intervenir más formalmente. Y si el caso amerita después de un proceso de investigación, pues tendremos que aperturar un proceso administrativo al señor, que en este caso es el director, a quien se están quejando los padres de familia. Por lo pronto, la autoridad recomendó a los atribulados padres de familia formalizar la queja para actuar con la rapidez que el caso exige. Que de una vez hagan llegar una queja formal, que ingresen por meses de partes, y de tal manera que adjunten a ello algunas pruebas de sus quejas, ¿no? Lo deja y se preocupante, ¿no? Porque hay un cúmulo de presuntas irregularidades. Naturalmente, bastantes presuntas irregularidades que el señor está haciendo cobros indebidos, está alquilando el local de lo que es kioscos escolares, también hay quejas sobre maltrato a las madres de familia, en cierta manera colusión con algunos colegas docentes en el manejo de los fondos económicos, también denuncian sobre el mal manejo de los fondos en lo que es el mantenimiento del local escolar. Tras la reunión con la autoridad local de educación, los padres de familia no quedaron satisfechos, exigen acción contundente contra el cuestionado director del plantel, Héctor Flores. Porque realmente no nos han dado una solución en la UGEL, piden pruebas completamente, o sea, piden pruebas que sabemos perfectamente que muchas de esas pruebas no existen. Justamente, ¿por qué? Porque el señor director sabe manipular a las personas. Ahora yo, en vivo, yo acá sí lo digo, que el señor director también tiene amenazado completamente a los profesores, para que no hablen de para nada, porque ya los justifica con todo tipo de agresiones a los profesores, ya les hace descuentos, ya les pasa memorándum. Los profesores están completamente cohibidos para hablar cualquier cosa en contra del señor director.